Alex, perdón, yo te puedo explicar, perdón. ¿Qué me vas a explicar? ¿Cómo pudiste hacerme eso? No fue así, yo no mandé ese video, alguien me grabó. Ah, eso es obvio. Y también es obvio que estabas hablando mal de mí, burlándote con tus amigas. No, es lo que pensás. ¿Ah, no? Mega ego, mega creído, mega pesado. ¿Qué excusas más si me entras ahora? Alex, yo no dije eso. Bueno, lo dije, pero no fue así. En el video lo sacaron de contexto. Pobre vía, debe ser feo tener a un pesado que evite que le roben la bici, que te invita a participar en sus videos, que es súper buena onda con vos. Alex, por favor, créeme, editaron ese video con mala intención. ¿O sea que además de llamarme mega creído, pensás que soy tonto? Sé muy bien lo que es editar un video. Y esas palabras salieron de tu boca, era tu voz y tu cara. Así que si te vas a inventar algo, por favor, sé un poquito más creativo. Mira, te estoy diciendo la verdad, pero si no querés creerme, no puedo hacer nada. Obvio que no te creo. Pensé que eras mi amiga, pero resulta que tenés dos caras. Te haces la buena, pero sos bastante falsa. Mira, puedes pensar lo que quieras, pero no voy a permitir que me hables así. Ya te expliqué lo que pasó y te pedí perdón. ¿Qué más crees que haga? No hagas nada. Ya hiciste suficiente.